en la vida del líder norcoreano kim jong-un existe una persona misteriosa a la que él llama esposa y aquí te presentamos todo sobre ella pero antes de que conozcas a la media naranja de esta figura mundial te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones de nuestro contenido de impacto la mujer que por siempre entregaría su cuerpo alma y vida al jefe supremo de corea del norte se llama risol yu y es la bella pareja de kim jong-un desde 2009 según la inteligencia surcoreana sin embargo y las apariciones públicas del rey son tan intermitentes como inesperadas la primera vez que el mundo la conoció fue en 2012 y de su pasado se conocen su talento para cantar y sus habilidades en el equipo nacional de porristas de norcorea de toda la historia ri es la primera esposa de un líder norcoreano en asumir tan públicamente su rol es admirada y criticada por sus brujosas vestimentas y la han llegado a describir como amable pero nada puede tapar su enigmática aura sumado a las incógnitas de su pasado su impopularidad en norcorea y los rumores de su verdadero poder dentro del régimen de su esposo entre las ramas de sus periódicas desapariciones la inteligencia surcoreana y un par de joyas anecdóticas del ex basquetbolista dennis rodman en sus visitas al país asiático descubrimos al legado hecho carne de kim jong un así es risol yu y kim aunque lo intenten ocultar ya le otorgaron al mundo el fruto de sus entrañas en tres ocasiones de las que se sepan en palabras sencillas aparentemente los cónyuges han tenido tres hijos el primero fue un varón y llegó al mundo en 2010 la segunda fue la confirmada por dennis rodman conocida por todos como yu ae quien vio la luz en 2013 y el último de género desconocido por el público nació en febrero del 2017 bajo esos partos y en esas fechas risés fumó de la vista de los medios pero qué opinará ella sobre el escuadrón del placer de kim de su oficina del crimen de sus armas nucleares de su volcánico temperamento o de otros insólitos temas temas de los que de hecho puedes encontrar mucha más información de impacto haciendo clic aquí o siguiendo los links en la descripción de este video mientras tanto en la figura de rí como la fiel y hermosa acompañante del líder supremo entra en el ajedrez político y empieza a jugar un papel muy importante en las relaciones de tensiones bajos y altos del régimen no obstante y según las constantes noticias existe una pregunta más importante que le depara el futuro a rí y a los hijos del líder si algo le llegara a ocurrir aquí déjanos tu opinión en la caja de comentarios si te gustó este video dale like suscríbete a nuestro canal y mira más de nuestro contenido en impacto mundo